Los futuros campeones, es muy importante el rostro internacional y pues qué buena iniciativa que hagan estos juegos escolares porque como digo es bastante importante el rostro internacional y ya que vayan jugando con Perú, Argentina, Chile, creo que es muy importante. En estos últimos bolivarianos se han demostrado bastante medallas, estamos respondiendo y creo que con el apoyo que nos brindan vamos a responder muchísimo más y pues más digamos si es desde los juegos escolares, desde pequeños. Es muy importante que nos brinden esa capacitación desde pequeños, esa formación tanto en la parte física como en la parte nutricional. He vivido un poquito de lo que va a ser los juegos 2018 y bueno ya pensando en ese evento tan importante que se va a jugar aquí en mi ciudad, en mi país, muy contenta. Estoy orgullosa por haber sido escogida para el encendido de la TEAM, muy feliz y pues espero también estar en los Juegos Sudamericanos del 2018 pero ya esta vez como deportista, representando a mi país.